¡Que linda! ¡Ay que bueno! ¡Me encanta! ¿Pero cómo te llamas? Jislein ¿Cómo? Jislein Jislein Jislein, ¿sabías tú que Nando es mitad chileno? Porque habla un poco chileno ¡Y no mames wey! ¡Tonto! ¡Eso es! Si es verdad wey, wey es chilena y wey es México Le queremos mandar un saludo a toda la gente de Chile que nos están viendo ¡Te queremos mucho Jislein! ¡Panda! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Panda! 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 Oye Jislein, mira, ve, te vas a quedar con nosotros un rato aquí Los muchachos van a jugar otra partida, ¿no? Sí, después del segundo O sea, te vas a quedar aquí un rato con nosotros Y a todos, mira, te voy a poner aquí con los aventureros ¡Salud de aventureros! Chicos, miren, acabamos de llamar a una aventurera de corazón ¡Y tú también! ¡Tú también! ¡Tú también!